El Ayuntamiento de Llanes ha puesto hoy en marcha el plan de salvamento de playas con la gran mayoría de los accesos a los arenales en buenas condiciones después del temporal de lluvia de hace una semana. El único problema que tuvimos es con el acceso a la playa de Bayota, que es prácticamente 800 metros de bajada y ahí con todo lo que arrolló y el agua que hay se han creado grandes cárcavas y está de difícil acceso. Y hemos colocado un cartel de difícil acceso para que la gente tenga cuidado, es mejor que no baje en coche. El plan de salvamento está formado por medio centenar de socorristas para velar por la seguridad de los bañistas en los tres arenales más concurridos del consejo, aunque también estarán pendientes del resto de playas. El plan funcionará todos los días de la semana, entre las 11 y media de la mañana y las 7 y media de la tarde y estará operativo hasta la primera semana del mes de septiembre. Este año, como podemos ver, están funcionando las duchas porque eso sí nos permite de momento, los baños de momento no van a estar abiertos por normas, quizá si puede ir variando todo esto podamos abrirlos más adelante, pero de momento no contamos con ello. El ayuntamiento también ha puesto hoy en servicio la zona azul hasta los primeros días del próximo mes de septiembre.